Oh, 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 tú eres mi vida, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mi sudor, y ya no ando en ti tiembla, pues tú me iluminas. Oh, 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 mi cuerpo es un templo, en donde solo tú abridas. Cuando llegas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla, y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, que en este lugar, quémame con tu fuego, derramo la unción. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, que en este lugar, quémame con tu amor. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, que en este lugar, quémame con tu amor. Oh, oh, Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida, aquí en este lugar Quémame con tu fuego, derramar a unción Tócame, quebrantame hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia es donde quiero estar En esta humilde vida toma tu lugar Tócame, quebrantame, dirígeme Oh, 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 oh Yo quiero ser tu voluntad Jesús Espíritu Santo Ven aquí a mi vida, aquí en este lugar Tócame, quebrantame, satúrame, dirígeme Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia es donde quiero estar En esta humilde vida toma tu lugar Tócame, quebrantame, dirígeme Yo quiero ser tu voluntad